¿Qué es el tema de la privacidad y la intimidad? Los datos abiertos y el acceso a datos abiertos estamos hablando de las instituciones públicas y la información que tienen y cómo se le ha materializado un debate de transparencia por medio del acceso a la población. Entonces, ¿qué pasa con los datos personales que tienen que estar sobre nosotros? Es indiscutible que nuestro país, nuestro gobierno, la institución maneja datos personales como nosotros y que es un dato personal, entonces para él aclararlo con usted. Por ejemplo, datos personales, aunque se las ha identificado, no es posible relacionarlo a ustedes identificando. Por ejemplo, todos ustedes estarán de acuerdo que si yo pongo un número de cédula, yo les digo el número de cédula, ustedes podrán llegar a identificar el número de cédula. ¿Por qué? Que voy a entrar a la página, que es un dato superior de cédula porque va a ser un número, y con eso se identifica. Es decir, además así identificamos las personas, son datos personales. Los datos personales importantes, la imagen, la imagen son datos personales per centros, que lo hacen en el timbre. Tenemos otros datos personales indirectos, placas de cámaras, que se debe de no registrar. Tenemos otros datos personales muy interesantes, que comenzamos a analizar, que por ejemplo ADN, proyectos digitales, el IRIS, la forma de la venta. Hay datos personales que también, como se identifica, que es la forma de caminar, nadie camina igual. Por ejemplo, eso lo hace un dato personal para educar a un solo. Pero principalmente, como les decía, este choque, este tratamiento, lo veo relacionado con los datos que tiene el estado o las instituciones sobre nosotros. ¿Qué pasa con ese tema? Principalmente, iniciando con el tema de datos abiertos, yo busco que se ponga la disposición de información a la zona. Lo que en la corriente internacional, y aquí en Costa Rica se ha seguido también la línea, hablamos del ejercicio de la transparencia, por medio del acceso a la información. Normalmente hablamos de una máxima, que se llama una transparencia máxima, donde las instituciones brindan esa información, por medio de lo que se llama una transparencia activa. ¿Y qué es esto? Que las mismas instituciones, el gobierno y empresas privadas, que puedan tener datos públicos por medio de concesión, etcétera, deben poner a disposición de las personas su información, la información que tienen, para que sea accesada y exista ese manejo. ¿Qué pasa? Bueno, la filosofía de Open Data persigue que cualquier ciudadano o empresa pueda analizar, reutilizar, redistribuir estos datos, generando nuevos servicios que permitan que este gobierno abierto se genere y además un gobierno inteligente que use nuestros datos de una forma valiosa. Nuestro estado tiene muchísima información que podría utilizar para el análisis y propuestas, etcétera. ¿Pero qué pasa? Muchas veces he escuchado, donde se dice que datos abiertos, significa no pensemos en seguridad, no pensemos en protección de datos, no pensemos en elementos de protección de esta información porque de por sí son datos abiertos. ¿Será esto tan cierto? Uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que a pesar de que sean datos abiertos, se ocupa que sean datos seguros. Ese es un punto importante. ¿Y por qué lo digo? En un evento el año pasado de cierre, por cierto una actividad con la gente de Mideplan y con el tema de gobierno abierto, hablábamos de que a pesar de que sean datos abiertos tenemos que pensar en ciberseguridad. ¿Por qué? ¿Qué tal, y los pongo escenarios, qué tal si los datos abiertos que se tienen se modifican? ¿Qué tal si los datos abiertos son alterados? ¿Qué tal si los datos abiertos son borrados? Estos son elementos que hacen pensar que la ciberseguridad debe estar dentro del marco de protección de datos abiertos a pesar de que sean de acceso irrestricto, lo que conocemos como acceso público. Lo correcto sería acceso irrestricto. Y hay tres elementos a pensar en materia de ciberseguridad que debe estar en cuenta a la hora de hablar de datos abiertos. Esta triada que en informática diría que hemos estado, lo conocemos, hay tres elementos, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Cuando uno analiza datos abiertos, piensa, bueno, ¿qué pasa con la disponibilidad? Que es garantizar que la información se encuentre a disposición de quienes deben acceder a ellas. Sí, la disponibilidad debemos lograr que siempre los servicios estén al público para que puedan accederlos. Eso es importante tenerlo. La confidencialidad puede ser que no tengamos que tener tan alta confidencialidad, ya que son datos puestos de acceso irrestricto. Pero la integridad se vuelve un elemento fundamental para el tema de datos abiertos porque debemos buscar garantizar que esté exenta de modificaciones de usuarios no autorizados. Imagínense lo que sería que información puesta al público para que tomen decisiones o analicen si se está utilizando bien o mal, ha sido modificada con intención o con mala intención para que aparezcan datos de cierta forma y no se pueda llegar a conclusiones de esta información. Y en este escenario hay tres pilares que siempre son importantes recordar en el tema de datos abiertos. Una ética, el publicador debe tener en cuenta la privacidad de los datos. ¿Y esto por qué? Y se relaciona con la parte normativa también. Los datos abiertos y la publicación de datos debe ir de la mano y aquí comenzamos a cruzarnos con temas de protección de datos, con la normativa de protección de datos. Hay datos que a pesar de que tenga el Estado, debe darse de cierta forma la información. Por ejemplo, datos de salud. Los datos de salud estaremos de acuerdo que es información sensible, que puede ser mal utilizada. Entonces, ¿qué pasa con esa información si fuera de acceso totalmente irrestricto y no se pensara en las excepciones que la misma normativa presenta de que cuando son datos sensibles, por ejemplo, los de salud, debe darse de cierta forma donde no sea identificable las personas para evitarles una afectación a ser discriminados, por ejemplo. Pensemos en bases de datos que manejan de personas con VIH. Pensemos en bases de datos de alguna enfermedad específica que pueda afectarlos y que entonces decidamos que porque son datos que tiene el Estado, deben estar públicos relacionados con las personas. Entonces, hay temas que deben analizarse puntualmente. El tema legal debe verse. La ley de protección de datos debe estar relacionada a la hora de analizar datos abiertos. Las resoluciones de la sala constitucional para ver qué ha dicho en ciertos temas puntuales y más adelante vamos a conversar de los temas relacionados con salarios públicos y la publicación de estos salarios. Y otras resoluciones que la misma sala y actualmente, resoluciones que la agencia de protección de datos haya realizado. Y recordar los elementos de ciberseguridad que deben tenerse en cuenta a la hora de proteger la información que se tenga en estas bases de datos. Protección de datos implica lo que se conoce como el respeto al tratamiento autorizado de los datos de carácter personal y esos son los datos personales. Y hay cuatro elementos que siempre recordamos. Internacionalmente se le conoce como derecho zarco. En Costa Rica tienen algunas variantes del nombre, pero en el fondo son los mismos objetivos. El tema del derecho a acceder a la información que tiene todo ciudadano, sean bases de datos públicas o privadas. Usted tiene un derecho a acceder a la información que se encuentra e indistintamente de cuál sector se encuentre. Usted tiene derecho a arreglar la información, que se corrija la información que está mal, o defenderse de que una información está mal y sea eliminada. Eliminar información que ya no corresponde a usted o que ya usted no tiene relación con esa empresa o institución y desea que se elimine esa información. O el tema de oponerse a la transferencia de datos cuando no está autorizado, no hay un consentimiento. Y volvemos a temas importantes como el consentimiento y la autodeterminación informativa. Que usted defina qué pasa con su información. En este escenario, y aquí les vuelvo a reiterar los principales principios que se tienen de derecho en protección de datos, nos encontramos que nuevamente el tema de que sean datos abiertos no implican que estos derechos no los puede ejercer la persona sobre los datos abiertos que se tengan y sobre los datos que estén dentro de una institución pública. Ejercen los mismos derechos que pueden sobre esa información. Con algunas excepciones que después podemos conversar de alguna información que no se pueda eliminar, por ejemplo, que debe mantenerse o datos históricos. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos entre dos bienes jurídicos, eso indiscutiblemente. La tutela de la información de naturaleza personal y el derecho al acceso, reconocidos en el ámbito legal y por ende potencialmente antagónicos. No existe en este momento una fórmula absoluta para decir miren, este dato tiene que publicarse y no importa protección de datos. O no, este dato no debe publicarse. Hay dos principios base que rigen y dos principios que más adelante voy a aprovechar para comentarlos pero más adelante lo vamos a ver en detalle. Los principios. Hay dos técnicas que utilizan la mayoría de los gobiernos. Una es proteger más protección de datos sobre el derecho al acceso. Eso implica una afectación en temas de derechos humanos, el tema de libertad de expresión y el tema de gobierno abierto y tener claridad de qué está haciendo el Estado con las finanzas, por ejemplo, con las inversiones, etc. Y la otra es ver cómo equilibrar la balanza de un derecho sobre otro. Eso implica analizar diferentes casos y las situaciones en contexto que se tienen. ¿Qué pasa? Concentrándose en el tratamiento de la información a una persona física identificada o identificable y el ejercicio del acceso, un problema a resolver consiste en determinar cuál derecho debe aplicarse en relación a estas dos garantías. Entonces, en ese escenario, esas son las dos tendencias que les comentaba. Buscar privilegiar la protección de la información sobre el acceso o buscar la no preponderancia de un derecho sobre otro. En Costa Rica, para mí, debe buscarse la no preponderancia de un derecho sobre otro en el sentido de verificar y cumplir protección de datos, pero también derecho a acceso. Algo que muchas veces pareciera un choque o imposible, pero ambas deben convivir en este escenario. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, esta sentencia en Chile sobre derechos humanos de este caso en específico? El derecho al acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Eso hay que recordarlo. ¿Qué dice a nivel internacional? Las restricciones de acceso no deben ser tan amplias que afecte el derecho de acceso a la información, pero deben ser bajo cierto perfilado y cumplir ciertos principios. ¿Qué busca el objeto de excepción? Y a nivel internacional que se habla y en estas resoluciones se ha seguido. La información debe relacionarse con una finalidad legítima enumerada por ley. Debe estar establecida en la normativa las restricciones. Algunas ya las tenemos en Costa Rica. Tema de seguridad, temas relacionados secretos de Estado, relacionadas con relaciones internacionales, relacionadas con acceso a cierto tipo de información sensible, que no se puede brindar directamente toda la información, pero no deben ser tan amplias que afecte ese tema de gobierno abierto. La divulgación debe plantear la amenaza de un perjuicio sustancial para esta finalidad y el perjuicio para la finalidad debe ser mayor al interés público en contar con la información. Y hay una excepción aquí, siempre en temas jurídicos siempre hay excepción sobre la excepción. Entonces, una excepción en este tema y la misma normativa internacional dice que cabe en algunos casos que no exista, que deba hacerse público a pesar de la afectación que ocurre por un interés público superior. Y muchas veces la resolución de nuestro país ha seguido esa línea en el tema de la publicidad de cierta información. Rápidamente, para irse finalizando, desde mi perspectiva, debe equilibrarse los derechos. Y como les digo, no hay una fórmula absoluta en este tema, pero ambos derechos son complementarios. Indiscutiblemente deben verse cuando se analiza si una información debe publicarse o no, la forma en que debe hacerse, si esta información debe ser protegida de alguna forma o si puede publicarse totalmente y sin olvidar el tema de ciberseguridad dentro del ámbito. Ambas trabajan en conjunto. Y por eso es necesario conocerlas y no solo hacer preponderancia de una sobre otra. Entonces, si no, analizar cada caso para ver cuál va a aplicar o qué debemos hacer con esa información. Y no irnos por la línea de simplemente decir no, esta información no se publica o estas informaciones se publican y no pensemos en protección de datos ni ciberseguridad. Entonces, al final ambas se deben complementar. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Ahí están mis contactos, cualquier cosa. Aplausos. 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 personales, que es un negocio válido y legítimo y hasta muy útil. Otro de los límites es la sostenibilidad en el ejercicio futuro de las libertades de otros y aquí no quiero, expresamente no puse la sostenibilidad en el ejercicio futuro de mis propias libertades porque yo no creo que sea obligación del Estado protegerme a mí mismo de mi propia estupidez, creo que es importante que proteja a las demás personas de mis acciones y que permita que las libertades de las otras personas puedan ser sostenibles en el tiempo. Un ejemplo muy sencillo, toda la normativa que hay en materia ambiental, a mí me encantaría si soy dueño de un lote y si me da la gana hacer una tala enorme de 200 hectáreas de árboles, pero ahí no está involucrada solamente mi libertad como propietario de ese lote, sino las libertades de otras personas de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y básicamente lo que transmite el artículo 50 constitucional. Los costos para otros del ejercicio de mis libertades, que yo puedo comer y llevar el estilo de vida que me dé la gana, sí, muy bien, pero eso le va a tocar a la seguridad social cuando usted tenga 30 años más, entonces hablemos de eso. Que usted quiere comer y no quiere hacer ejercicio y que quiere fumar lo que sea, sí, sí, ok, muy bien, pero ¿quién va a cargar con los costos de esa afectación a su salud? Las limitaciones de esa libertad deben ser razonables, o sea, lo mínimo necesario para poder alcanzar el objetivo que se busque. Deben ser proporcionadas, no debemos irnos a un extremo que no guarde relación con otras limitaciones similares y sobre todo tienen que ser justificadas. A ver, razonemos muy bien por qué me está usted limitando mi libertad. Hay un ejemplo que para mí es clásico, la utilización de celulares en instituciones financieras y todo lo que tiene cajas de pagos, simplemente se prohibió el fin de la historia, no hubo ninguna demostración de que realmente hay un riesgo y la mejor prueba es que son los mismos celulares las mismas personas y ahora ya sí se puede y antes no. O sea, fue una ocurrencia porque en el nombre de la seguridad pública o privada se hace lo que le da la gana a la gente, no un momento. La libertad me la limita por algo muy justificado. Además, otros límites que tiene la libertad pues son la moral, la religión, las costumbres, distintas dinámicas digamos sociales y el derecho y todo su contenido político a la hora de crear el derecho y a la hora de aplicarlo. Porque la realidad es que el derecho cuando nace, nace desde una toma de posición política, cuando se hace una ley para regular algo, para permitir o para prohibir, es porque políticamente quien tiene la capacidad de decidir está decidiendo si vamos a permitir esto o no, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque es una posición política y lo queremos así, así de sencillo. Y al momento de ejecutarlo también, hay normas que son absolutamente estándares. Ejemplo clásico, la cantidad de personas que han sido sancionadas por manejar Uber no guarda relación con la cantidad de taxistas sancionados por parquear en zona amarilla. Y las dos son normas, ¿verdad? Todas las normas existen como límites, tiene que haber un equilibrio entre las garantías y entre los derechos y evidentemente se crean deberes muchas veces para que esos derechos puedan existir y coexistir. Hay reglas básicas obviamente de la autoridad que es lo que el derecho nos da, pero al final siempre hay personas detrás, al final todas estas discusiones sabemos que si tienen que determinar en la sala constitucional, bueno, de ahí tenemos tomas de posición y tenemos a veces cuatro o tres y tenemos pocas veces unanimidad y sabemos que hay dos o tres magistrados específicos que el día que los cambien, cambia completamente la visión política de la sala constitucional y la forma en la que se entiende el derecho. La norma es la misma, pero quienes tienen que decidir cambiaron y eso no se nos puede olvidar. Y lo último es que la persona es el centro y el norte, hay que tener mucho cuidado con lo colectivo, o sea, lo colectivo tiene que justificar su utilidad para limitar a la persona, porque si no volvemos a lo mismo, en el nombre de la seguridad de todos no puedo usar el celular aquí, ¿por qué? Porque a mí se me ocurrió que en el nombre de la seguridad de todos le limito su teléfono. No, no, a ver, demuéstreme cómo ese interés de seguridad colectivo puede pasar por encima de mi interés y mi derecho de usar mi celular para lo que me la gana. Esta libertad para mí tiene uno de los artículos que a mí más me gustan en la Constitución, que es el artículo 28. Ciertamente es la base de la privacidad, el derecho a la intimidad, un poquito que es como se concibe realmente desde la perspectiva constitucional, pero es un límite al poder. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, ojo que es la moral pública, no una moral privada, yo puedo pensar que algo está mal, pero como sociedad no lo ven mal. Que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. Ni siquiera una ley podría limitar mi libertad si no es porque daña la moral o el orden público o estoy causándole un daño a tercero. Y es un artículo constitucional tan válido como cualquier otro. Cuando hablamos del Estado, es un instrumento y lo queremos para hacer, conseguir ciertos objetivos, objetivos de orden público, objetivos para luchar por la igualdad, para luchar contra privilegios, para luchar contra la discriminación, para sacarle un mejor provecho a los recursos comunes que tenemos. El fin público es una conveniencia para todas las personas. Hemos decidido que la educación, la amplia educación, el amplio apoyo que se le da a la educación pública y privada a este país tomamos una decisión hace muchos años que era conveniente, que lo queríamos como sociedad y que nos sirve como personas individualmente. Además, es importante recordar que cuando hablamos de propiedad pública, y esto incluye la información pública, los datos públicos no son del Estado, son nuestros. La propiedad al final es de las personas. Que los datos fueron generados, capturados, almacenados, tratados, como quieran, sí, muy bien, pero tienen un dueño inicial y es quien puede llegar y decir, oiga, quiero mis datos, quiero esa información que es pública, me pertenece. Por eso es que yo no tengo que explicarle al Estado para qué quiero la información pública. Para hablar, 30 segundos de datos abiertos, es un estándar técnico y legal, evidentemente. Aquí tenemos una referencia a la carta de los datos abiertos, hay muchísimos otros estándares técnicos, evidentemente mucho más profundos. Y hablamos también del bloque de legalidad. Cuando hablamos del bloque de legalidad, hablamos desde leyes, constitución, las resoluciones de la sala constitucional, la aplicación de la autoridad administrativa, todo eso conforma un bloque de legalidad. Y ese gráfico, esa imagen de Mark Johnston, a mí me encanta, porque permite muy rápidamente entender, aunque uno no sepa de estándares técnicos y legales, de que hablamos de datos abiertos. Con huevos y harina puedo hacer varias cosas, con huevos puedo hacer muchas cosas, con harina puedo hacer otras. Pero tengo que saber, yo con eso no pasaría el paso uno. Llegado al paso uno, lo dejo ahí y me voy a comprar un queque ya hecho en algún supermercado. Quien tiene esa capacidad de procesar esos datos, puede producir alguna información, que una vez que ha sido adecuadamente presentada, puede convertirse en conocimiento. Y esto es básicamente cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de insumos, que pueden ser totalmente interoperables, intercambiables, y por eso es que yo hablo de que realmente para mí los datos abiertos son el estándar de intercambio, que es lo realmente relevante. Ahora, la información y los datos son recursos con un enorme potencial. Hay conveniencia en la publicación de datos, en los datos abiertos en general, porque puede haber publicación de datos y recientemente la sala constitucional falló a favor del Semanario Universidad y de Diego y Daniel, hicieron una petición de datos al Instituto Meteorológico y el meteorológico dijo, sí, ahí están, en un PDF, no señor, los quiero en un formato donde yo pueda tratar y manipular esos datos. Siempre que hablamos de tratamiento y manipulación es de lo que yo descargo, coincido completamente, por supuesto, de la importancia de la ciberseguridad en cuanto a los datos originarios, pero si yo los descargo, yo puedo hacer lo que quiera y soy responsable con esos datos. O como le dije una vez a una persona en el Ministerio de Hacienda con alguna preocupación sobre la manipulación de los datos, le dije, a ver, a ver, si entiendo. Entonces, si yo entro al sitio del Ministerio de Hacienda y donde dice Poder Judicial, poco Ignacio Alfaro, paso por mis miles de millones de colones a la caja, o sea, es así de fácil. No, evidentemente. Hay un original, hay respaldos, hay procedimientos y lo que yo descargo siempre es una copia. Por eso lo puedo descargar un montón de veces. ¿Hay conveniencia en el acceso a la información pública? Sí, también, por supuesto. Fiscalización, obviamente, para saber qué está sucediendo, para ver la eficiencia de la gestión pública, para ver la integridad de esa gestión pública. A mí no me gusta tanto hablar de un tema de honestidad, eso se puede prestar para discusiones morales un poco fregadas. Hablemos más de integridad. Lo que usted está haciendo coincide con los fines para los cuales se le puso ese recurso. Esa es realmente la pregunta. Evitar arbitrariedades, evitar discriminaciones, crear conocimiento, tanto a partir de la creación individual como del saber colectivo acumulado, poder tomar decisiones informadas, todas las personas, no solo, evidentemente, la administración pública. Ejercer derechos, que todas las personas puedan ejercer mejor sus derechos a partir de tener datos y tener información pública. Y, evidentemente, la riqueza y valor social que se puede derivar todas las transacciones, usos y rehusos de esos datos. ¿Por qué hice esta toma de posición? Porque cuando yo veo algún caso en donde siento que hay una colisión, yo me hago estas preguntas, digo, ok, ok, vamos a ver. ¿Están estos datos, esta publicación invadiendo el espacio de intimidad de una persona? Sí, no, ¿hasta qué punto? Si lo está invadiendo, entonces, vamos corriendo el margen en defensa de la persona, que es el centro y norte, y así debe ser, hasta llegar al punto en donde ya es razonable, porque siempre va a haber algún mínimo, ok, de afectación que pueda alguien sentir en su esfera privada. Pero resulta que ese mínimo es justificado y proporcional para el fin público que yo estoy buscando. Ok. Cuando yo encuentro alguna colisión entre estos derechos, siempre me planteo, ok, ¿cuál es el interés público que hay detrás de esta información o de estos datos? ¿Hay o no hay un interés público? No sería justo ni lógico que yo pretenda que Casa Presidencial me pase el listado de los colores de corbatas de las personas durante todo el mes de agosto. ¿Qué interés público hay detrás de eso? ¿Por qué voy a cargar al Estado con tener que capturar datos que no tienen ningún interés público? Ok. Pero posiblemente sí guarda un gran interés público saber no sólo quién entró, sino cuánto tiempo estuvo. Porque de pronto puede ser interesante si alguien entra, ok, tres veces por semana y dura 15 minutos nada más, cuando conozca el contexto puedo darme cuenta y digo, ah, le trae el desayuno en una olla con un limpión arriba, con un nudo, ok, tal vez era eso, tal vez era otra cosa. Entonces, siempre pienso en cuál es el interés público que hay detrás y la extensión de ese interés público va a llegar hasta donde toque la esfera de la privacidad y la intimidad de una persona. Porque siempre podría haber tal vez otra forma en la que ese interés público se puede satisfacer sin tener que violar la intimidad y la privacidad de alguien. ¿Estamos? Muchas gracias. 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 Quiero compartir un par de casos con los compañeros. Este es, vamos a ver este de primero. Probablemente lo recuerdan, es algo que sucedió hace dos años, un poquito más, en julio de 2016. Otto Guevara, en ese momento diputado de la República, hizo una denuncia sobre los salarios en el sector público. Él denunció que 270 funcionarios ganaban más de 10 millones de colones al mes, para esto pagó casi 300 mil colones a la caja costarricense del Seguro Social, para conseguir la información de las planillas registradas para el mes de abril de 2016, y se le facilitaron las planillas de 224 instituciones públicas, 483 mil 485 personas que trabajaban para diferentes instituciones del sector público. En ese momento, varias personas consideraron que se estaba violando su derecho a la privacidad y presentaron distintas gestiones para, digamos, a raíz de la denuncia. Él había incluso hecho pedidos formales a diferentes instituciones, en algunos casos esos pedidos no se le respondieron, y la Sala Constitucional confirmó que tenía derecho a tener acceso a esa información. Pocas semanas después, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica realizó una serie de aclaraciones sobre la denuncia que había hecho el diputado Otto Guevara, indicando que por el tipo de información que él había recibido, la denuncia que estaba presentando no era precisa, que se incluían pagos retroactivos a funcionarios, que la información que le había dado la caja a Otto Guevara no permitía conocer con precisión los salarios reales de las personas, porque se estaban juntando distintos rubros en la información facilitada, y además hubo una discusión en ese momento sobre la vulnerabilidad que esa denuncia había provocado para ciertas personas, puesto que se publicaron sus nombres, sus salarios, o pagos extraordinarios que habían recibido, y eso les ponía a esas personas en una situación riesgosa, y además se utilizaba información para cuestionar y debilitar, digamos, la lógica de las personas trabajadoras en el sector público. Ese es el primer caso sobre el que me gustaría que nos puedan compartir algunos comentarios, desde la perspectiva de apertura de datos, tal vez empezando así. Bueno, gracias. Aquí yo veo varias cosas. Lo primero, en cuanto a lo que es pagar por información pública cruda, no, o sea, ya pagamos por esa información pública al momento de que se le pagó el salario a la persona que le estuvo compilando, la infraestructura, todo lo que requiere, o sea, número uno. Ahora, si lo que yo estoy pidiendo es un servicio, podemos discutirlo. Pero el dato como tal, démelo. Primero, ahí creo que la caja definitivamente no me parece un proceder correcto. Después, recordar que los chismes nacen en la opacidad. Si la Universidad de Costa Rica hubiera publicado las planillas desde enero del 2016, o tú hubieras llegado a hacer chismes sobre algo que ya todo el mundo sabía y no hubiera hecho gracia. Pero en el momento que yo tengo algo bajo la mesa y alguien llega y lo alumbra, parece una gran novedad, aunque sea simplemente una gaveta vacía. Entonces, este es un llamado importante en general a las instituciones y les pasa con muchísima frecuencia. Ustedes deberían escribir la historia primero, porque tienen que esperar hasta que la prensa les dé una tunda para salir a dar explicaciones sobre algo que pudieron haber explicado desde antes. Esa planilla debió haber estado disponible. Otra cosa, con relación al tema de la publicación del salario, a mí, bueno, primero, ya existe jurisprudencia constitucional sobre que sí, o sea, si es, digamos, válido publicar el salario bruto, no así el neto. ¿Por qué el neto no? Bueno, porque a nadie le importa en qué gasto mi dinero. Lo importante es saber cuánto del recurso público se le está destinando a alguien. Pero dejemos de lado un poquito el tema de sala constitucional. Hablemos de la posición política. Sí, es importante, creo yo, como sociedad que sepamos que hay algunas personas que tienen un salario muy elevado, no por criticar que tienen un salario elevado, puede estar perfectamente justificado, pero tenemos que plantearnos algunas preguntas. ¿Por qué el presidente o la persona que está en una gerencia o una presidencia ejecutiva de una institución autónoma gana dos o tres veces más que un ministro? O sea, eso es algo que no comprendo muy bien. ¿Por qué hay desigualdades en salarios entre profesores que están en régimen de interinazgo y quienes ya están nombrados? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué encontramos, no sé, el otro día estaba escuchando que para una revisión de una tesis, el pago era una cosa totalmente ridícula? Contaba un profesor y yo decía, pero, o sea, ¿por qué una persona que no tiene los conocimientos que tiene este profesor, gana diez veces esa cantidad? Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, que nos planteamos también las discusiones sobre discriminación y sobre desigualdad también importan dentro de la función pública. Y lo último es que con el tema de la seguridad, vamos a ver, yo tengo un tío que fue directivo bancario y conversábamos sobre esto y yo lo que le decía es, mira, perdona, primero, si yo soy secuestrador y yo no sé que un directivo bancario gana bien, mejor me diga otra cosa, ¿verdad? O sea, no necesito ir a buscar en los datos del gobierno para saber que un directivo bancario gana bien, uno. Dos, me doy cuenta con ver tu carro y me doy cuenta que cada tres meses te tomas una foto en un lugar distinto del mundo con toda tu familia, que son siete, ¿ok? Ahí hay un tema, ¿verdad? Y eso lo estás poniendo público en Facebook, que es una, digamos, pérdida de privacidad inducida. Y hasta donde yo sé y me gustaría, si alguien tenía información en contrario, en dos años ningún funcionario público ha sido secuestrado por saber su salario. Bueno, varios temas con esta publicación que en su momento se ejerció. Bueno, el primer elemento, y creo que es un gran problema a nivel nacional y de todas las instituciones, es que nuestras bases de datos son un desorden, un gran desorden que no han sido actualizadas. Eso ya provoca desinformación cuando se entregan bases de datos. Recuerdo que tuve oportunidad, con otro colega informático, que se dedica a temas de bases de datos, a analizar las bases de datos publicadas, que se entregaron en ese momento, de 224 instituciones públicas, para ver qué pasaba. Porque era extraño que apareciera, por ejemplo, no es un salario, acorde a las funciones, un conserje ganando 10 millones de colones en el mes. O cosas que no se dijeron sobre esa base de datos, que aparecían docentes con un salario al mes de 100 colones, o otros funcionarios con salario de 1.000, 5.000 colones al mes. Esa parte no salió cuando se analizó y se publicaron esas bases de datos. Y nadie entró, o por lo menos la mayoría no entró, a revisar esa información, porque lo que se publicó en su momento, y de nuevo el tema político y todos los manejos, fue salarios desproporcionados de algunos funcionarios. Es todo un tema de análisis. Pero la base de datos tenía muchos problemas originales en la base de datos. Nuestras bases de datos no son interoperables, desde ahí tenemos problemas. Nuestras bases de datos cuestan ser analizadas. Nuestras categorías de puestos no han sido actualizadas. Entonces, y en la línea de incendio, eso provoca un montón de desinformación. El mal manejo y actualización de las bases de datos, al entregarse va a provocar un caos de la información. Y eso generó, recuerdo que datos de la universidad eran inexactos, algunos pagos respondían a procesos judiciales, por cierto, que se habían pagado ese mes, donde había perdido la universidad, o alguna institución pública, entonces tenía que pagar todo lo que, las costas, etcétera. Entonces aparecía un funcionario ganando un montón de millones, decía, ¿cómo es posible? Pero no existía una explicación de por qué ese dato era así. Y tampoco existía una explicación de salarios tan bajos como mil colones al mes. Decía, no, estoy un error en las bases de datos. Entonces, el primer problema que tenemos global es que nuestras bases de datos deben mejorar su estructura, su actualización y su manejo. Igual que categorías de puestos, en los sistemas de la caja, por ejemplo, en los registros, deben actualizarse. Ahora bien, volvamos al punto de qué pasa con el tema salarios públicos. Efectivamente, nuestra sala constitucional ha resuelto en varios aspectos, relacionados a que hay un interés público superior en contra de la privacidad que pueda existir ese tema. Nuestra ley de protección de datos habla que el tema económico es un dato sensible. Eso, y en otros países hay temas con ese punto. Aquí priva el interés público superior. Y eso, como les comentaba en la exposición, se habla de que muchas veces, a pesar de la afectación, el interés público superior entonces priva sobre esa afectación. Eso lo hemos estado viendo. Pero, y de nuevo viene otro punto, muchos de los análisis que se han hecho, de la forma de publicarse, que creo que puede ser de otra forma, Ignacio en algún momento lo mencionaba en la charla, que muchas veces se nos pierde la creatividad de cómo presentar la información de una manera más accesible para las personas y que pueda no afectar el tema de privacidad. Y creo que aquí hace falta una participación más activa de los informáticos en temas como este. Creo que puede haber formas de publicar la información que permita el análisis y la transparencia y que cuando se detecte, eso sí, teniendo bases de datos realmente claras y bien desarrolladas, en el sentido de que la información sea concisa y usted pueda hacer análisis real, sin que se preste confusión. Los informáticos podríamos desarrollar plataformas de consulta donde se proteja la privacidad, pero al mismo tiempo la transparencia. Solo que esa parte todavía falta de que la participación activa de los informáticos y de que tengamos un gobierno relacionado con temas de TI, un gobierno de TI, se conoce en la literatura como el gobierno de TI, donde se puedan construir este tipo de servicios o este tipo de accesos, porque puede ser que servicios efectivamente se cobre, pero este tipo de accesos dentro de las diferentes plataformas que usted le permita ver que un funcionario en X categoría, de X lugar, gana tanto y ya si es extraño con una base de datos bien clara y clarificada la información, ese salario, entonces usted pueda reclamar, mire, este punto en específico, esta persona en concreto que aparece acá, quiero saber por qué ocurre esto o quiero denunciar a este en específico por ese tema. Pero mientras tengamos las bases de datos confusas, los datos confusos, no haya claridad, este tema se presta pues para que aparezca entonces en noticias donde dicen, vea, aquí aparece alguien ganando 20 millones al mes, 30 millones y el puesto no se relaciona con ese salario y no se diga a las otras partes, vea, aquí aparece un dato en la base de datos de una persona ganando 5 mil colones al mes por X labor, que también es extraño, pero eso no sale publicado. Entonces, en el tema puntual, en este momento, el marco normativo dice, sí, debe publicarse toda la información, pero creo que puede haber formas en que se equilibre de nuevo la balanza, para proteger, sino, solo un caso que sonó de que podía haber un secuestro por el tema de los datos, pero no se comprobó, al final no se comprobó, pero sí me preocupa en algún momento que los datos así, hasta mal informados, puedan prestarse para bases de datos que puedan, lo que ha ocurrido en algunos otros países, secuestros express de montos pequeños, que en cantidad si puedan verse afectados. No ha ocurrido, efectivamente, pero tal vez es que las bases de datos son tan confusas que ni siquiera el cibercrimen todavía ha aprovechado las bases de datos para esos fines. Entonces, pero existe la posibilidad, entonces, creo que debe haber una participación más activa de gobiernos de tecnología y de la información para que nuestras bases de datos y la información de acceso sea más clara y se balancee el tema de privacidad de alguna forma. Una duda que me queda. La sala ha indicado que esta información tiene que facilitarse solo para funcionarios públicos o también en sector privado y la otra cosa, yo entiendo de interés público saber cómo se manejan los recursos públicos y los salarios. ¿Es de interés público saber identificar a la persona que recibe ese salario o saber que la universidad o una institución X está pagando X cantidad de dinero por tal función? Digamos, ¿dónde está el interés público en identificar a la persona que recibe esa retribución? Ok, tal vez, no, si quieres con este. Ok, sí, bueno, en efecto se ha dicho con relación a salarios públicos porque aquí lo que se está fiscalizando es el uso de un recurso público. Yo he escuchado esta discusión, sigo sin entender cuál es la relevancia o el interés público que habría en saber que en una empresa privada un gerente gana 100 millones de colones al mes. Y eso es un asunto de esa empresa y si por ganar 100 millones me eleva los costos, bueno, hasta luego le compro a otro y ya. O sea, no estoy obligado a comprar a esa persona. Ahora, yo sí estoy obligado a pagar impuestos, entonces ahora sí, quiero saber qué hacen con mi plata. Y lo segundo es que yo creo que sí hay una relevancia con relación a saber quién es la persona. Entre más podamos hacerle una trazabilidad a los recursos públicos, se crea una mayor cultura de fiscalización hasta dentro de la misma función pública para quienes están haciendo las cosas que tengan una mayor certeza. Lo pienso en un caso o varios casos en donde personas que todavía se discute el día de hoy si tenían o no derecho de recibir algún incentivo o componente salarial adicional, quizás para quienes en recursos humanos podrían verse obligados a tener que girar esos pagos, si se va a saber que es a esa persona en particular, posiblemente quien va a dar la obligación o la orden se va a cuidar un poquito más. Si eso no trasciende al público va a ser más difícil y va a posiblemente haberse sometido más a presiones internamente. Yo nunca he trabajado en la función pública pero he tenido, bueno, mi madre fue funcionaria pública un montón de años hasta que se pensionó y he tenido conocimiento a través de abriendo datos de dinámicas digamos que ocurren en el sector público y también por la misma seguridad de quienes están en las mismas gestiones públicas la transparencia les sirve a todos hasta para saber qué es lo que está ocurriendo y saber si ese salario se está pagando pues a una persona que es hermana o prima del jefe, ¿verdad? Yo creo que sería importante saber eso y bajo qué condiciones. Bueno, efectivamente considero que Ignacio el tema del sector privado pues es el negocio de ellos y no está el erario público excepto en las empresas relacionadas con alguna concesión o alguna relación con el erario público que ahí sí entra que usted pueda tener derecho a fiscalizar que por cierto es algo que no es tan común verlo acá de que se solicite a empresas privadas el acceso a su información cuando están usando fondos públicos entonces eso también es importante recordarlo ahí sí hay un derecho a fiscalización de esos fondos en el caso del sector público sí la sala ha resuelto que ahí debe haber una relación con el nombre directamente y toda la información pero creo que nos está faltando lo que se conoce como esa transparencia activa y creo que el otro caso se relaciona muchísimo donde las mismas instituciones y empresas logren publicar la información de forma tal que las personas tengan una participación activa directa en verificar qué está pasando con los fondos y qué está pasando con las asignaciones pero no creo que la tecnología de la información puede ofrecer opciones para verificar de esta forma y proteger la privacidad a cierto nivel para evitar algunos riesgos que pienso que pueden generarse dentro de la publicación de salarios que siempre es un dato sensible un tema de discusión que siempre uno termina teniendo una posición buscando un poco de equilibrio para proteger a la persona de alguna manera porque ahí está y es cierto no se ha dado todavía un secuestro o un asesinato del tema por lo menos que conozcamos pero sí hay un tema sensible a nivel de protección de datos con el tema salario siempre es un dato sensible que provoca cierto choque sí tenemos el interés público y en este caso se ha considerado un interés público superior pero pienso que puede haber formas tecnológicas de ofrecer un equilibrio mayor y creo que hace falta como estudiar algunas opciones de este tipo para ofrecer la información para agregar una cosita yo creo que y esto porque lo he conversado en temas de condominios con la gente de la PRODAP o sea el dato sensible es la capacidad económica no el salario y lo digo porque alguien que gane 10 millones si debe hasta el nombre no tiene capacidad económica mientras que otra persona puede ganar la centésima parte de eso pero no debe nada entonces no se sabe esa capacidad económica hay un tema importante pasemos al otro caso que les había propuesto y es se refiere a una noticia de este año y que por ahí está buscando Luis que indica que que se refiere al proceso de gobierno abierto que se viene desarrollando e indica que después de una investigación en 330 instituciones de gobierno se encontraron dificultades en ese proceso hacia un gobierno abierto el titular de la noticia es que sólo 6 de 23 ministerios analizados tienen portales de datos abiertos en Costa Rica y se menciona también por ejemplo que cada institución está desarrollando sus propios portales de datos abiertos bajo su interpretación autónoma que no se toman en cuenta lineamientos para la publicación de datos restricciones de uso formatos estructurados para presentar los datos y otros aspectos que harían esta información útil y manejable por parte de las personas que quieran tener acceso a la misma y que nos pueden comentar sobre este caso tal vez vamos a ver efectivamente hay poco desarrollo del tema de acceso a la información pero creo que hay un arrastre de grandes problemas prácticos en diferentes instituciones primero el conocimiento del tema creo que hace falta una capacitación o capacidad técnica en conocer sobre datos abiertos en conocer sobre protección de datos también conocer sobre ciberseguridad pero principalmente cómo construir y cuáles son los estándares que debo aplicar y qué información debo poner y qué otra de qué forma debo hacerlo y de qué manera puedo acceder a esta información y cómo ponerla a disposición de la gente hay un tema siempre y algunos lo han mencionado en algún momento cuando estos temas han tocado presupuestarios de crear los sitios web no se tiene la capacidad práctica pero en el fondo creo que mucho de la problemática es de capacidad de conocimiento que hace falta formar en esta materia y cumplir los principios de una transparencia activa de brindarle información a toda la población muchos de los casos además implica tener personas dedicadas en el área de datos dedicadas en el área de recolecta de información y publicación que creo de nuevo de manera práctica si tuviéramos instituciones desarrolladas desde el punto de vista tecnológico mucho de esto se facilitaría porque se daría de manera práctica que la información de una vez esté brindando de manera automática de manera del día a día pero no lo tenemos en este momento muchas hay que hacerlo manual hay que poner subir documentos en tablas aprovechando la semana de software libre se suben estándares cerrados en estándares no abiertos porque ni siquiera se conoce sobre temas de opciones de software que pueda subirse para que todo el mundo pueda tener acceso a mi me da gracia cuando lo mencionaba Ignacio cuando ha habido problemas y se suben documentos que dice sí claro ahí están los datos abiertos y está en PDF y están en PDF protegidos entonces ni siquiera puede usarse el PDF para nada no puedo bajar los datos no puedo usarlos en bruto pero dice ahí están y creo que eso demuestra un gran desconocimiento del tema porque creen que porque se publicó el PDF ya cumplió datos abiertos ahí está la gente puede leerlo pero no comprende los principios de que realmente estamos hablando cuando es brindar la información a la población para que genere los análisis que ellos quieran con la información que se brinda entonces creo que hace falta una cultura en temas de datos abiertos ni que decir en temas de protección de datos también a nivel tanto de que se protege información y que no como a nivel personal el tema de protección de datos y temas de ciberseguridad de cómo proteger a esta información eso nos está faltando una gran capacidad técnica capacidad de capacitación y capacidad de formación en estos temas que bueno estas actividades se prestan pues para comenzar a concientizar para buscar estos objetivos actualmente recuerdo que en el decreto del tema de acceso a información está el tener personas encargadas directamente del tema de acceso a la información habría que ver qué tanto está resultando en la parte de la praxis de que se esté dando o fue nada más un check de cumplir y decir tenemos el encargado de acceso a la información cuando ocurre un problema lo llamamos para ver qué hacemos o si está bien capacitado para el tema pero realmente está una persona dedicada a 100% o no sé medio tiempo dedicada al tema de acceso a la información para generar que las instituciones realmente se esté dando el acceso a la información y cumpliendo los principios de datos abiertos o simplemente cuando ocurra un problema o algo lo llamaremos ese también es un tema de análisis que debemos ver qué está pasando con esas personas encargadas de estos temas es que preguntaba de cuándo es el decreto este que mencionaba Roberto que genera sobre el acceso a la información tiene aproximadamente un año sí como un año estaba preguntando de la fecha de publicación del 40199 y el 40200 que establecen el proceso de apertura de datos y la promoción del acceso a la información pública yo creo que son como agosto del año pasado bueno de esto yo creo que bueno además de coincidir con Roberto evidentemente en los temas de de esta falta de darle la prioridad que requiere el manejo de la información es muy fácil decir y se dice con mucha frecuencia de que una sociedad de la información informatizada y un montón de cosas y digital y todo suena que ya se imaginan como asistentes robóticos caminando pero resulta que no capacitan dentro de las instituciones y hay recurso muy valioso y aquí quiero hacer una llamada de atención tal vez en dos cosas o sea más allá de que si en el 40199 se establece que debería de publicarse en el portal nacional sin perjuicio de que lo publiquen en su propio portal nadie está quitando la iniciativa que pueda tener la institución súper bien pero tiene que llegar a un repositorio central porque poder planificar y coordinar es algo en lo que todavía estamos no sé si pañales o un poquito antes a mí me preocupa y yo veo que el día que logremos por ejemplo tener direcciones ya por ahí podríamos empezar a hablar de que hay planificación ahora más allá de eso revela evidentemente que desde internamente a la institución no se le da la prioridad que requiere todo el tema de TI ahí coincido con vos pero también quiero hacerle una llamada de atención un poquito al sector privado en el sentido de que todavía en muchas empresas proveedoras de servicios y de soluciones digamos de tecnología hay una visión muchas veces muy cerrada en el sentido no esto es mío y yo mantengo así cerradito y si usted quiere otra cosa me tiene que pagar y prefieren tener y esto incluye también muchas veces obviamente al Estado que participa esas contraciones prefieren tener herramientas inutilizadas como la que tenemos detrás de todas nuestras cédulas de identidad antes de poder poner esa información a disposición y hacer un negocio sí perfectamente se puede hacer un negocio y salen más negocios de la interoperatividad que del aislamiento por eso es que es rentable trabajar en traductores por eso es que es rentable poner a la gente en comunicación y no reducirnos cada uno a nuestra propia lengua ahí creo que también tiene que haber un giro un poquito en la visión de algunas empresas sé que hay otras que no tienen esa visión y buscan no solamente incorporar dentro de su gestión temas digamos de valor social en donde a veces no se están ganando nada económicamente pero están contribuyendo sé que las hay pero sí está todavía mucho esta mentalidad de que yo hago un pequeño jardincito y si quiere ver el jardín me tiene que pagar para agregar un tema y efectivamente recordar que en ese decreto está el oficial de acceso a la información pero todavía y creo coincido con Ignacio de que debe haber un apoyo a que el oficial de acceso a la información realmente sea un oficial de acceso a la información dedicado a estos temas pero también y ya Europa lo ha desarrollado con el nuevo reglamento de protección de datos debemos comenzar a pensar en nuestras instituciones de un delegado de protección de datos para que estén las dos figuras y estén tratando estos temas en conjunto con la administración claro siempre estará el tema de presupuestos etcétera pero debemos comenzar a pensar en el oficial de acceso a la información de manera que ya se cumpla y que no solo esté en papel quien es el encargado y ejerza las funciones directamente pero que esté el delegado de protección de datos también para que esté aclarando dudas consultas de estos temas cuando exista mire publicamos esto como lo publicamos que hacemos con esta información como no el de acceso a la información dice que sí pero veamos protección de datos a ver qué pasa cómo hacemos esto cómo hacemos el balance pero en este momento tampoco no contamos con el delegado de protección de datos como figura jurídica que si ya los europeos cuentan pero debemos comenzar a pensar en una estrategia así igual que el tema de los encargados y la misma normativa del decreto lo establece el oficial de simplificación de trámites que también debe estar activo en lograr mejorar los procesos cada vez pareciera que nuestras instituciones o lo es se vuelven más burocráticas en procesos y entonces y creo que esto se debe a que en la función pública ya muchos tenemos miedo de que entonces preferimos hacer mucho papeleo y más porque qué tal si pasa algo qué tal si nos denuncian entonces hacemos más burocráticos procesos que uno pensaría desde el punto de vista tecnológico pero esto sería muy fácil para qué hacemos tanto es que tenemos que hacer trámites sobre trámites de los trámites para asegurarnos de qué pasará si nos denunciara entonces mejor me cubro entonces que estén 50 firmas para que los 50 estemos responsables porque entonces mejor así para no aparecer solo yo entonces mejor todos caigamos y algo pasa y nos vamos todos entonces todos se cuidan pero entonces comenzamos a tener un gran miedo a ejercer la función pública cuando esto debemos mejorar la simplificación de trámites para hacerlo correctamente apegado a derecho pero no hacer los procesos cada vez más burocráticos los procesos estamos viendo larguísimos de las diferentes instituciones y creo que mucho se debe a ese miedo y que falta entonces tener un delegado simplificación de trámites de acceso a la información de protección de datos muy activo dentro de las instituciones para lograr pues hacer más efectivos los procesos para agregar que yo estoy completamente de acuerdo con eso porque todo eso es lo que fortalece la gobernanza o sea el estado está para gobernar para dirigir para tener liderazgo no para complicar las cosas nada más y digamos ralentizar como una forma de protegerse bueno el tercer caso que quiero compartirles tiene un poco que ver con este último que estábamos conversando no es una noticia sino es un proceso en el que yo he venido participando y en el que me tiene impresionada la dificultad de acceso a información sobre un tema que creo que es de interés público tiene que ver con una comisión del consejo universitario de esta universidad de la Universidad de Costa Rica que está actualizando un pronunciamiento del consejo universitario de hace 10 años sobre la expansión de la piña del cultivo de la piña y hace 10 años el consejo universitario hizo una instancia a tener cuidado con los impactos que estaba teniendo en el país el crecimiento en la producción de piña era un pronunciamiento bastante sintético en un momento en que estaba empezando a crecer este tema y el año pasado el consejo universitario decide actualizar el pronunciamiento y entonces conforma una comisión en la que participamos personas de diferentes sectores de la universidad asesorando al consejo para levantar la información y construir una reflexión institucional alrededor de este tema hay cuatro estudiantes que están con horas asistente con dirección de dos docentes del área de ciencias sociales y del área de ciencias agronómicas que tienen ocho meses de estar investigando y consultando a una serie de instituciones públicas la información que el consejo ha considerado necesaria para poder construir su posición y quiero compartirles algunos de los comentarios estas personas están haciendo un excelente trabajo de investigación además quiero resaltar que es desde el consejo universitario porque no es lo mismo pedir que yo mande una carta a una institución a pedir una información X a que lo haga el consejo universitario de la universidad de Costa Rica eso debería facilitar el acceso a la información incluso yo pienso que debería que hay datos que deberían de estar disponibles para cualquier persona no solo para el consejo universitario pero en este caso desde el consejo quienes han estado buscando la información dicen por ejemplo que accesar a la información ha sido una batalla sistematizarla y comprenderla es aún más difícil pero solamente encontrar los datos que estamos buscando es muy difícil indican que es común en varias instituciones del estado la presentación de que las personas funcionarias no saben la información no tienen conocimiento de los datos que maneja la institución para la cual trabajan o saben que esos datos existen en su institución pero no saben dónde ubicarlos con mucha frecuencia no se responden las consultas dentro de los plazos de ley cuando se facilitó la información se facilitó en varios casos en PDF por ejemplo bases de datos que las estudiantes transcribieron a hojas de cálculo los datos a mano porque lo que les dieron fue una imagen y eso hace inmanejable la información y indican también que se encontraron una tremenda falta de análisis de la información disponible en los casos en que la institución conoce tiene los datos no los está utilizando y hay muchas dificultades también para que los datos que la información que facilita una institución converse con la que facilita otra institución incluso hay datos contradictorios uno que debería que debería ser muy sencillo de identificar por ejemplo es el área sembrada de piña pero los datos sobre el área sembrada de piña difieren en miles de hectáreas entre la CETENA el Ministerio de Agricultura el Instituto Nacional de Estadística y Censos con el último censo agropecuario y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en un estudio satelital cuatro instituciones tienen áreas que difieren casi en un 40% entre los extremos y no solamente con la información del área ocurre eso sino que hay distintos rubros digamos sobre los que hay información contradictoria también algo que a mí me preocupa en particular es la información relacionada con el área de salud por ejemplo yo no sé cómo hizo Otto Guevara para encontrar la información para que la caja le facilitara la información de funcionarios públicos pero no hemos podido identificar por ejemplo cuántas personas tienen aseguradas ante la caja del seguro social las empresas productoras de piña entonces la proyección del empleo que está generando el sector y la información sobre la formalidad o informalidad de ese empleo y si se están pagando las garantías sociales a las personas que están trabajando en las piñeras depende de lo que dicen los dueños de las empresas de cuánta gente tienen contratada pero la caja no digamos a través de la caja no podemos saber si efectivamente esas personas están aseguradas o no y hay dificultades también por ejemplo para identificar información de salud en términos epidemiológicos sobre el tipo de enfermedades que se están generando en zonas relacionadas con la producción de piña porque para no identificar para no para que no el ministerio de salud no tiene esa información diferenciada integrada perdón por regiones y no la facilita con el fin de no exponer información privada personal de las condiciones de salud de las personas aseguradas y esos son algunos ejemplos digamos de lo difícil que ha sido en ese caso en particular desde el consejo universitario de la UCR la dificultad se potencia cuando se refiere acceso a esta información para ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes entonces y otra cosa tiene que ver también con información que simplemente no existe con datos que nadie está recogiendo nadie está identificando allí hay por ejemplo una constante no solo en este tema sino en muchos por ejemplo de información que no se diferencia por género y que no permite analizar impactos de distintos procesos sociales de forma diferenciada para hombres y mujeres porque la información simplemente no se diferencia y también hay información que no se está recogiendo entonces sobre este caso yo quería pedirles algunas ideas sobre la forma en que se construyen los datos qué tipo de información debería generarse pensando en un gobierno abierto que proteja al mismo tiempo la privacidad y la intimidad de las personas qué tipo de información debería generarse en cuáles formatos deberían presentarse y cómo debería también de procesarse y de facilitarse esa información digamos cuál información debería ser accesible de forma gratuita y en qué momento el que esa información sea traducida de forma que la gente la pueda entender y utilizar se convierte en un servicio por el que habría que pagar o no y que puede ser un impedimento para tener acceso o no a esa información y quería pedirles algunas ideas alrededor de ese caso y esa situación bueno aquí yo creo que lo primero que yo observo es que hay una evidente carencia en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública cuando alguien pregunta cuál es la forma en la que se solicita información pública yo siempre le digo usted manda un correo no le contestan manda una nota recibido consello no le van a contestar va a la sala plantea un amparo la sala condena a la institución y le da la información así es como se pide la información pública y eso no debería ser así la sala constitucional es un medio que reacciona ante la violación de un derecho yo no puedo decir que hay un derecho solamente porque hay una forma de reaccionar cuando ese derecho ha sido violentado yo no puedo decir que exista un derecho a la vida solo porque hay una fiscalía de homicidios a ver o sea implica un ejercicio efectivo de un derecho que no está ocurriendo una de las primeras causas que nosotros vemos particularmente de abriendo datos es la carencia de un marco normativo claro que permite ejercer ese derecho a mí me han dicho algunas veces bueno pero es que el Estado podría publicar toda esa información si quisiera sí pero no quiere eso es justamente el punto por eso necesitamos una ley para exigirle que la publique por eso necesitamos mecanismos de capacitación institucionalizados y permanentes para que la gente tenga conocimiento de que tiene ese derecho de acceso a la información porque esa discriminación digamos que a ver yo entiendo la forma en la que lo decís desde que el consejo universitario iba a responderle ¿verdad? uno esperaría digamos un trato diferente pero la realidad es que no debería y sé que también coincide en eso por supuesto no debería haber ninguna diferencia y es algo que a mí me he topado muchas veces con personas que han estado en medios de comunicación grandes piden información y sí claro ¿verdad? pero cuando su correo es arroba gmail chao simplemente usted no existe entonces es como ¿qué pasó? ahora ya no existo porque ya no me contestan lo que antes siempre me contestaban también tiene que haber evidentemente un régimen de sanciones porque así como yo creo que es importante que haya capacitación tiene que haber alguna consecuencia digamos para quien ha decidido olvidar la capacitación que se le dio creo que la carencia de un marco normativo de una ley de acceso a la información y ya que lo contextualizamos dentro del tema de gobierno abierto en el año 2012 cuando Costa Rica decidió empezar a ser parte de la plataforma de intercambio de experiencias de la alianza para el gobierno abierto uno de los cuatro puntos que se examinan es cómo está el tema de acceso a la información pública bueno en ese tema pasamos raspando dejando los pelos en el alambre como dicen ¿por qué? por la carencia de una ley porque hay un principio constitucional y hay una defensa judicial pero nada más no hay mecanismos efectivos que se notan en estas carencias que estás teniendo para pedir mucha información que además revelaría obviamente la publicación proactiva y publicación proactiva en el portal único como lo establece el 4199 permitiría encontrar todas esas inconsistencias y esas interoperabilidades que hay entre las distintas bases de datos vamos a ver este varios temas uno desde la función pública y y con experiencia en otras instituciones donde uno ha conocido las estructuras tecnológicas el gobierno de datos abiertos implica que estamos con un desarrollo tecnológico bastante amplio y que entonces nuestras instituciones tienen plataformas y servicios tecnológicos desarrollados para cumplir los objetivos porque si no imaginemos tener que ir institución por institución a pedir los datos y se los den impresos entonces duraríamos un montón y sería más complicado pero en ese escenario nosotros el gobierno abierto asume que tenemos las plataformas tecnológicas para cumplir muchas veces están las plataformas tecnológicas pero arrastramos unas falencias enormes de años donde las estructuras tecnológicas no se han modernizado donde no tenemos el personal para cumplir los objetivos del gobierno abierto donde y lo mencionaba lo mencionaba Eva donde no se ha recolectado información o no se ha actualizado la información que se tiene y respondemos a a resultados con bases de datos desactualizadas de años anteriores recuerdo un caso una vez me consultaron de una institución que trabajaban con una base de datos que querían migrar y me mencionaron el lenguaje de programación con que lo trabajaron yo tuve que comenzar a buscar en internet porque yo dije miren desconozco de qué lenguaje me está hablando yo nunca he escuchado eso cuando en ese caso que me pareció muy interesante dice es que toda nuestra base de datos está en ese lenguaje y no tenemos a nadie que sepa de ese lenguaje además no está documentado ni existen manuales de cómo se hizo esto la base de datos funciona dice no sigue funcionando pero para lo que ocupamos para cumplir nuevos objetivos la base de datos no nos cumple entonces ocupamos a alguien que sepa el tema lo que voy a hacer y les cuento como anécdota es publicarlo en un foro de informáticos a ver quién conoce ese lenguaje porque cuando lo busqué en internet dije mira esto es un lenguaje realmente antiguo entonces lo puse en el foro y lo vean buscan a alguien que sepan de este lenguaje en un grupo de informáticos alguien sabe aparecieron dos señores mayores programadores dieron años de no escuchar ese lenguaje yo programaba a los inicios con eso y dos personas en todo el grupo de informáticos que eran como 1500 dos personas yo les dije comuníquense con esta institución porque están buscando a alguien que sepa traducir esta antigüedad y lograr de alguna forma hacer algo con esto bueno al final ellos contactaron y iban a ver qué hacían pero vean las malas prácticas que traemos esa base de datos era inútil para acceder y hacer consultas y menos ponerla de acceso público menos que sirviera para algún cumplimiento de gobierno abierto tenían que lograr migrar sino comenzar de cero una plataforma y la base de datos era enorme entonces muchas veces lo que nos está faltando y de nuevo vuelvo vuelvo a los objetivos de un gobierno de tecnologías de la información donde además de un gobierno de datos abiertos y se cruza con un gobierno inteligente lo que se llama un gobierno inteligente que use los datos para lograr que las personas accedan y utilicen esta información para cumplir más allá los objetivos y así la transparencia se cumpla que le permita modernizarse puede ser que de verdad no es que no te están queriendo dar los datos es que ni siquiera existen es que ni siquiera los tienen o se los dan en PDF y le dicen es que es así los tenemos no tenemos otra forma no se ha modernizado nuestra estructura tecnológica entonces es necesario que nuestras instituciones comiencen a modernizarse este objetivo hay proyectos en esa línea sí pero todo implica pues mayor presupuesto inversión etcétera pero los objetivos para lograr esto y el impacto que puede tener es mucho mayor realmente la eficiencia de un gobierno basado en tecnología y que responda rápidamente a las solicitudes que ni siquiera Ignacio lo decía que ni siquiera tenga que estar metiendo recursos de amparo por cada información porque a veces esos temas se hacen porque ganemos tiempo porque no tenemos los datos no tenemos eso entonces cuando nos llegue el recurso entonces damos la información pero mientras buscamos los datos porque entonces para cumplirlo en algún momento que no se tenga que llegar a eso si tuviéramos los portales tecnológicos desarrollados y con información automatizada se vale soñar interoperable entre todas las instituciones del Estado que llegue una gran base de datos de gobierno donde se tenga la información y usted nada más haga mire quiero saber cuántas inversiones hay en tal tema y usted le dé y arrastre toda la información de todas las instituciones de nuevo digo se vale soñar donde sea todo interoperable y se comunique sería genial pero en este momento ese debe ser un norte para trazarse de modernizar nuestros sistemas nuestros consultas nuestros equipos tecnológicos para lograr tener un norte común que hasta eso ha costado en el tema país un norte común esa base de datos no crean que se podía comunicar con alguna otra base de datos de otra institución era imposible ni siquiera sabían cómo funcionaba entonces imagínense el gran problema que se arrastra entonces debemos comenzar por modernizar nuestros sistemas tecnológicos para lograr plantear un gobierno abierto de acceso a la información creo que ese es un paso que debe comenzar y los que ya tengan alguna plataforma pues comenzar a cambiar las prácticas institucionales y de nuevo capacitación y prácticas institucionales de cómo manejar la información y qué es un gobierno abierto cómo accederlo qué es protección de datos cómo protegerlo y tener al personal capacitado en estos temas y personal especializado en esas temáticas para ante dudas consultas usted pueda ir dentro de su institución a decir míreme el consejo universitario me está pidiendo la información o arroba gmail me está pidiendo la información ¿qué hago? sí bríndele la información pero vieras que la tengo en pdf busque en algún lado el original del dato entonces genéreselo porque puede ser que esa persona sintió que cumplió y le envía la información en pdf dice yo ya le envié la información pero no sabe que hablando de un gobierno abierto datos abiertos usted debe brindárselo de otra forma puede ser que esa persona conoció yo lo tengo así lo envío pero entonces hace falta todo ese tema de capacitación de información yo creo que por ahí debemos comenzar y en este momento pues el consejo universitario no le va a quedar otra que pelear donde tenga que pelear para acceder a la información en este momento con las prácticas que actualmente pues se están dando nada más que cuando yo decía que la libertad es una y tiene distintas manifestaciones el gobierno y el ejercicio del poder también o sea el gobierno no puede ceder o renunciar a ejercer su poder de órgano rector en materia informática ¿verdad? o sea tiene que ejercerlo exactamente igual que lo ejercería en cualquier área o que lo debería ejercer en cualquier área yo no me imaginaría que la primera vez que las distintas delegaciones policiales de todo el país estuvieron interconectadas a través del telégrafo no me imaginaría de ninguna forma que hubiera sido aceptable que la persona que recibía las comunicaciones y las escribía en una delegación si había chino en otro si había alemán en otro francés no todos sabían español para traducir del telégrafo para que todas las delegaciones se pudieran conectar esa visión de conexión es la misma del día de hoy solo que se perdió por una renuncia a esa gobernanza y ejercicio del poder que es el mismo muchas gracias nos quedan unos minutos y quisiéramos abrirlos a comentarios consultas de parte de ustedes buenos días mucho gusto Marco Monge sin duda alguna digamos esta presentación ha sido sumamente interesante especialmente también el primer caso que es uno de los que viví muy de cerca digamos desde el trabajo que realiza la comisión de gobierno abierto y coincido plenamente con ustedes digamos en que el uso de los sistemas informáticos generalmente empieza con una concepción de la solución de un problema operativo y no con la concepción de que el sistema va a recolectar datos que posteriormente vamos a necesitar entonces de ahí la universidad ha venido realizando un trabajo impresionante inclusive desde el centro de informática en el manejo ordenamiento de esas bases de datos y todavía estamos en un proceso que yo diría que va caminando pero falta mucho falta mucho porque inclusive para la misma institución es difícil obtener muchas veces los datos en segunda instancia cuando hablaba Roberto sobre la interpretación de los datos es clarísimo digamos la falta que tienen los portales de la metadata o sea esa explicación digamos de que son los datos nosotros por ejemplo ahorita la planilla institucional está con licencia está en formato abierto y está publicada en internet actualizada un mes atrás digamos que es el último corte nosotros tuvimos que agregar ahí dos componentes adicionales que era la jornada laboral ¿por qué? porque ahora decía Roberto bueno salaris de 5 mil pesos pero la universidad de Costa Rica es una de las instituciones más complejas en jornadas de trabajo aquí la mayoría de los funcionarios no son de tiempo completo ni de medio tiempo muchos docentes tienen un cuarto de tiempo un octavo de tiempo un treinta y dosado de tiempo o inclusive tienen nombramientos no completos ¿qué significa eso? que en algunas ocasiones los nombramientos empezaron el 28 de junio entonces la planilla de junio reportó dos o tres días de trabajo entonces tuvimos que agregar ese componente adicional y además agregamos otro que son los años de servicio que tienen las personas porque eso da una explicación digamos en la lógica de la coyuntura salarial institucional de por qué dos personas que tienen la misma categoría docente o salarial tienen salarios distintos entonces eso es importantísimo siempre tenerlo presente lo otro también que estamos fallando muchísimo como ciudadanos es en el consumo de los datos nada hacen las instituciones o nada hacemos porque yo soy parte de los que generan esos datos en generar información 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 si no se ha trabajado eso con un plan de comunicación que también tiene que venir desde las instituciones públicas para que los ciudadanos no solo sepan que están los datos sino que también aprendan a consumirlos y otro detalle digamos ya para terminar con lo que mencionó Ignacio es triste saber que el procedimiento estándar de obtención de la información incluye un recurso de amparo de por medio entonces bueno viendo eso desde la comisión nosotros ya estamos por sacar a nivel institucional lo que va a ser el protocolo de acceso a la información ese protocolo digamos va del lado del ciudadano pero también del lado de la organización porque al ciudadano en el procedimiento actual lo que hace es que se le complica obtener la información se le hace largo el proceso y termina en un recurso de amparo en sala cuarta pero para la institución es un consumo exagerado de recursos porque en el principio cuando la autoridad niega la información y luego viene el recurso de amparo tiene que intervenir la asesoría jurídica o la oficina jurídica de nosotros demandando gran cantidad de tiempo profesional para atender ese recurso en el menor tiempo posible entonces nosotros también nos dimos a la tarea hace poco de consultar a la oficina jurídica cuáles eran los últimos casos de violaciones de acceso a la información contra la universidad o alguno de sus representantes y fue exagerada la cantidad de papeles que nos enviaron digamos de esos recursos de amparo o sea recursos de amparo donde no solo son oficios sino también a veces correos electrónicos que no se contestaron ingresaron a una vida de recursos de amparo que consumió 10 o 15 veces los recursos de tiempo y económicos de la universidad para dar respuesta entonces sin lugar a duda las instituciones tienen ese desafío la universidad no es la única es una tal vez de las más complejas porque somos muy grandes y muy descentralizados pero que tienen que tener un protocolo que vaya de acorde digamos a la legislación actual que le facilite al usuario y le agilice la obtención de esa información muchas gracias solo para llegar y en la experiencia es el gran trabajo que Marco ha estado con todo este tema y ha estado en toda esta línea para mejorar en la universidad que efectivamente la universidad es muy compleja efectivamente además maneja bases de datos en gran cantidad sé que el centro informático está con un gran proyecto en el tema de una gran base de datos para comenzar a unificar muchos de los temas y ese es un enorme reto y en el tema de acceso a la información que se cruza con la ley de protección de datos con el derecho de acceso de las personas la universidad ha perdido muchos casos no solo casos de recursos de amparo han terminado en procesos judiciales donde han tenido que pagar daños y perjuicios etcétera por temas de negar el derecho a acceso a información o la forma en que se ha generado y ha provocado alguna afectación esto ya hace que el tema se tenga que sentar las barbas en remojo para ir mejorando hasta en temas de protección de datos y el derecho a acceso recuerdo hace unos años que por el tema de tesis que en algún momento estaba desarrollando la maestría yo consulté en un momento en registro y en ese momento la respuesta fue muy interesante ya todo esto está resuelto y yo dije que raro ya todo esto está resuelto después en algún momento donde ejercí mi derecho a acceso a datos después les contaré en detalle pero realmente no está resuelto no está resuelto el tema de acceso a la información y cómo se brinda la información y lo que pide la ley de protección de datos lo que pide nuestro decreto de acceso a la información no se cumple no se cumple en este momento eso te digo que hace unos meses volví a practicar el derecho a acceso a la información para ver qué tenían sobre mí y era complejo porque imagínense que nuestra normativa pide que si yo valga la redundancia pido mis datos me tienen que brindar todo lo que tiene la institución sobre mí ustedes imaginan lo que es en la universidad de Costa Rica revisar todas las bases de datos no sólo de la FASIO de todas las sedes de todos los institutos de lo que haya en bases de datos no sé en centros de investigación y demás para brindarle a usted lo que dice la normativa de todo lo que tengan sobre usted en este momento es imposible es un imposible práctico o sea realmente no tiene imposible pero aunque las personas podrían reclamar eso además de lo complejo que es brindar la información técnica que exige la normativa de que le expliquen a usted sin tecnicismos y demás toda la información que se le dio el tratamiento que se le da esa información quienes tienen acceso a esa información como sea en este momento hay un complejo práctico enorme que además agréguele que todavía hay muchas bases de datos en papel en la universidad y tiene que brindar esa información también en la práctica eso es un reto gigantesco y eso estamos pensando en la universidad con lo complejo que es en la universidad de Costa Rica agréguele eso a instituciones como el Ministerio de Educación Pública lo complejo de una institución como esa que tuvo oportunidad en algún momento de conversar lo complejo de los sistemas además de las contrataciones lo que se tiene es enorme y así en diferentes ministerios es lo complejo que resulta esta información de nuevo el tema tecnológico es fundamental para responder adecuadamente a esto hay por cierto la normativa pide que usted en cinco días le responda a la persona o es una falta entonces imagínense buscar en toda la universidad los datos de la persona en cinco días de una y si se lo piden cien personas y si se lo piden miles a semana y comenzar a buscar en toda la UCR en las sedes eso para cumplir como la letra de la ley es un reto complejo que solo y ahí me atrevo a decir solo la tecnología podrá responder adecuadamente a una solicitud como esa y construir los sistemas tan complejos que implica bases de datos interoperables comunicadas y una gran base de datos que reúna la información agréguele esto a sistemas de gobierno agréguele esto a las plataformas que todavía trabajan con sistemas antiguos que tienen que emigrar entonces el reto es gigantesco y enorme entonces la universidad nos capa de ese enorme reto en este momento una cosa que también hay un tema de gradualidad y de proceso que yo creo que todos entendemos y nosotros como digamos promotores y luchadores en este tema también entendemos y somos totalmente conscientes de lo que dice el mismo artículo 16 de la 40199 el decreto 40199 que es un proceso gradual vamos despacio y eso es totalmente comprensible pretender las mil personas quiero todo ya eso es como una especie de ataque de negación de servicio en papel un toquecito no me bloquee aquí el sistema entonces también en ese sentido entender que es una cosa gradual buenos días mi nombre es Jorge Mora yo soy archivista del archivo universitario quería ponerles un cuarto caso así súper resumido nosotros bueno gran parte de nuestras funciones en el archivo se relaciona con la difusión de información histórica entonces bueno tenemos documentos desde la creación de la universidad algunos anteriores y dentro de nuestras funciones bueno se hace mucha investigación para exposiciones para documentales para investigación científica o académica publicaciones etcétera y al igual que ahora en esos años también se daban situaciones administrativas ¿verdad? que una denuncia que una renuncia que algún problema con algún edificio etcétera del año se hizo una declaratoria de valor secundario para los documentos aquí en la universidad que los documentos anteriores a 1975 son de conservación permanente y tienen un valor científico-cultural es decir tienen acceso público totalmente sin embargo cuando uno realiza esas investigaciones a veces encuentra algunas situaciones que uno piensa uno no sabe si esto tiene alguna implicación familiar si tiene digamos qué implicaciones tienen esos datos esas acciones esas situaciones para la actualidad entonces siempre estamos como en en esa situación ¿verdad? de a pesar de que es información pública de acceso libre cuesta un poco también discernir qué implicaciones tiene eso sobre la actualidad entonces si quería oír su opinión o si saben guiarnos un poco al respecto entonces muchas gracias tal vez yo lo que veo ahí digamos es que no se nos tiene que olvidar que buena parte de todo este asunto es también el proceso el almacenamiento todo el tema del flujo de información porque realmente cuando hablamos de datos es como el final de la historia pero al inicio hay enormes carencias yo creo normativas y creo que para ustedes mismos y cuando nosotros promovemos el tema de la ley de acceso no es solamente para garantizarle a las personas que puedan ejercer su derecho sino también para garantizarle a quien está en la función pública y que tiene como me dijo un colega una vez en el Poder Judicial me dice yo decido aquí si doy la información y no debía entonces me va a sancionar dice pero si la dice y si hago al revés me meto un amparo y me va a sancionar entonces ahora qué hago para dónde agarro entonces también necesitan como un marco normativo muy claro porque la realidad es que ustedes son ese punto en donde se ejerce ese poder y esa decisión de sí o no es un ejercicio de poder y tiene que estar normado para certeza de quien está al otro lado y de ustedes mismos nada más para agregar ahí efectivamente el tema valores históricos informaciones estadísticas es una excepción en la ley de protección de datos mientras no logra identificar a la persona el tema son cuando son documentos realmente históricos ya de años que han pasado enormes entonces puede haber una excepción en ese tipo de documentos de nuevo no hay y lo comentábamos Ignacio mi persona no hay una fórmula en este momento hay que analizar el caso y de nuevo surge la necesidad de que haya en las instituciones gente especializada para que le diga mire tengo esta duda que hago con este caso publico o no publico tiene un valor histórico pero todavía tiene información sensible que podría afectar a gente en este momento 2018 a pesar de ser del 55 ¿qué pasa? ¿qué respondemos a esto? entonces esas dudas porque además es un tema cultural deben comenzarse a aclarar y mejorar para efectivamente responder adecuadamente eso no lo pensaban antes del 2011 que no había normativa de protección de datos y antes publiquese no hay problema o démoslo por si no hay nada que suceda actualmente comienza eso nuestro tema de acceso a la información es reciente nuestros temas de protección de datos también es reciente mientras en otros países ya nos llevan Europa nos lleva más de 20 años de ventajas en tratar temas de protección de datos de acceso a la información países de Europa Estados Unidos tiene desarrollado temas de acceso a información protección de datos protección de datos a su manera pero tiene años de haber tratado estos puntos nosotros somos muy recientes de comenzar y la cultura nuestra todavía no tiene tan consciente ni protección de datos ni derecho a acceso a la información cada uno está protegiendo su nicho de su tema entonces ¿qué pasa? se ocupa gente que aclare estas dudas dentro de las instituciones puntuales porque exactamente vos tenés esa duda y otros más tendrán publico o no publico doy la información donde le doy ¿a quién le pregunto? o espero entonces el recurso para ver la sala que dijo ah bueno ya la sala me dijo esto entonces para los otros entrego o bueno espero que la agencia a la agencia de protección de datos ponga una denuncia venga y nos diga qué hacer o espero algún otro conflicto no la idea es no llegar a esos puntos para tener claro y evitarse problemas y estar entre la espada y la pared como dice Ignacio y si lo hago me denuncie si no lo hago me denuncie y la verdad es que cualquier opción termino denunciado entonces no lo hago si lo hago creo que es necesario ya tener gente especializada en los temas como lo decía Europa ya creó el delegado de protección de datos ahora tenemos en nuestro decreto acceso a la información el responsable de acceso a la información ese delegado de acceso a la información que deberíamos darle una preponderancia más activa dentro de las instituciones Nuria Gutiérrez del archivo universitario yo bueno sobre estos temas que hemos venido discutiendo veo algunos puntos coincidentes ahí sobre una sobre una situación digamos que hemos hablado de la falta de formación en las instituciones de que es un tema novedoso que no tenemos mucha experiencia al respecto precisamente estamos construyendo sobre el tema otro punto que noto yo por ahí es bueno la misma descentralización de la institución no nos permite o de las instituciones y digamos descentralización no solo en interoperabilidad de datos sino que digamos la misma universidad muy descentralizada estamos de pared por medio con alguien que está haciendo que está trabajando una información y la pared de al lado no lo conoce bueno se publica o puede ser que yo tenga toda la información publicada pero ahí viene otro elemento que es el usuario que no sabe buscar información entonces también es un tema yo no digo digamos de los muchachos estos por ejemplo de la piña que no hayan sabido publicar pero puede ser que llegaron a un lugar X no podría yo hablar tal vez de falta de compromiso de la persona que lo pueda haber atendido pero simplemente no tengo la información no me detengo yo como funcionario que lo estoy atendiendo a pensar bueno podrá ser que otro departamento lo esté trabajando simplemente no aquí no está entonces a nosotros desde el archivo nos pasa constantemente nos pasa que el usuario no sabe pedir la información entonces nos pide una información le brindamos una información y después por otro lado viene alguien y nos pregunta oh por Dios pero si nos hubieran explicado desde un inicio que era entonces vean ayer casualmente andaba yo en el centro de informática perdón que ponga ahí el ejemplo pero había un muchacho a la pura a la pura entrada que estaba tenía que hacer su clave en el portal le dieron una hoja y la pobre criatura ya lloraba tenía yo llegué y no llegué como 15 minutos antes de la cita entonces estaba ahí sentado esperando y el muchacho no había forma o sea no entendía cómo tenía que hacer para y la muchacha muy bueno muy groseramente le dijo ahí está la información eso fue lo que yo le dije está en esa pantalla eso fue lo que eso es lo que usted tiene que acceder ahí entonces vean yo me levanté y le digo vean muchacho yo no sé mucho sobre el tema pero voy a tratar de ayudarle también un poco para que la persona que estaba ahí le cayera como dice uno verdad y entonces y empezamos ya de verdad en serio el pobre muchacho estaba frustrado entonces yo digo bueno cómo presento yo también la información y esto yo venía por el tema también de que tocó Marco sobre la comunicación digamos tenemos un portal de acceso a la información bueno expliquémosle a la gente cómo accedo cómo entro ahí porque vean la gente del seguro social a veces se queja y tienen fama de verdad de que son groseros a la hora de brindar la información pero pero el tico creo yo que ya es así vemos una un rótulo grande llámese en tributación en donde sea que dice si viene a hacer tal cosa la fila es por el otro lado y la gente llegó hasta la hasta la ventanilla llega se molesta con el funcionario y le dice ¿por qué tengo media hora de estar? sí pero ahí había un rótulo que decía que si usted tenía que hacer algo iba a la otra a la otra fila ¿verdad? o a otro extremo entonces la gente no lee la gente no lee entonces a veces no es o sea yo digo yo sé que hay una falta de información y demás pero hay una falta de cultura propiamente en el ser costarricense de que no sabemos cómo pedir la información no sabemos cómo acceder a la información entonces las instituciones deberíamos también de tratar de este de de trabajar un poquito en una educación al usuario hacia un ambiente totalmente tecnológico ¿verdad? que hacia eso no sé cuándo llegaremos a un ambiente totalmente tecnológico pero bueno yo sé que tenemos que darle respuesta a temas de acceso a temas de protección de datos también falta mucho digamos como por formarnos dentro de las mismas instituciones al respecto ¿verdad? entonces el tema es súper interesante el tema y lo abordaron lindísimo yo quiero felicitarlos porque nos enseña y estamos en eso ¿verdad? son insumos para todo este camino lleno de retos que tenemos que ir superando ¿verdad? que tenemos que ir nosotros afianzándonos para poder presentar y llegar a ese tema de gobierno abierto que necesitamos respetando la digamos la privacidad del ámbito privado de conocer qué es ámbito privado y qué no y ya para finalizar un último tema es que yo también quería lanzar aquí era el tema de cómo de un dato que evidentemente tiene que ser un dato disponible porque es un funcionario público y demás cómo puede y me refiero así abiertamente la prensa digamos leer entre líneas y utilizar que ustedes también lo mencionaron digamos cómo cómo llego yo y presento un tema de un salario que lo mencionaba Roberto de un salario de 10 millones para una secretaria y tal y no dice un salario de un docente en 5 mil colones ¿verdad? pero bueno cómo yo puedo utilizar la información entre líneas para para perjudicar o bueno tal vez no lo haré para perjudicar pero a veces incluso hasta para ridiculizar una situación y eso digamos tampoco es en el ámbito nacional o sea tampoco es bueno creo yo que no ha sido como sancionado o por lo menos denunciado libremente ¿verdad? hemos visto los casos de la nación y de Teletica y demás que utilizan esa información de una forma que yo siento a veces es como de una forma muy solapada pero es para ridiculizar a una persona ¿verdad? y el ámbito se las trae o sea yo digo bueno sí un ejemplo mi salario mi salario soy una funcionaria pública y lo deberían de saber pero hasta dónde porque me llamó la atención lo que decía Eva digamos de que si era necesario que se pusiera el nombre del funcionario bueno pienso si yo no quiero fiar a nadie y no quiero que nadie venga y me diga pues salió resulta que salió publicado en la nación mi salario ahí entonces ya ¿verdad? en qué punto en mi ámbito personal también eso me lesiona ¿verdad? entonces el tema o sea yo siento que esto es un amplio debate que bueno que tendrá que regularse y esa legislación regule cosas así también como el mal uso de los datos también ¿verdad? eso sería muchas gracias Buenos días a todos y a todos gracias a Ignacio a Eva a Roberto por la exposición digamos de parte de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información hay una preocupación sobre el tema que más o menos ya la compañera lo explicaba y yo ahora viendo la lista de asistentes ¿verdad? vi que hay personas aquí de varios ministerios y sobre todo acerca de la protección de datos ¿verdad? ya me di cuenta quiénes están y quiénes no estamos ¿qué es? ¿qué hace la sociedad civil con los datos? porque hemos hablado de lo que hace la institución con los datos pero ¿qué hace? un usuario que no es un académico que no está formado para académicamente ¿verdad? y que también tiene derecho de acceder a la información pero ¿qué hace con esos datos? la analogía de Ignacio sobre el huevo la harina el pastel el pastel decorado y luego la información bueno vos a mí me das los huevos y la harina yo no sé qué hacer con eso ¿verdad? no puedo llegar tan fácilmente como otra persona podría llegar y es allí donde a veces se nos queda por fuera este otro componente que no siempre el acceso a la información y el acceso a los datos para generar información y posteriormente conocimiento es vertical en ambos sentidos ¿verdad? sino que a veces es muy horizontal y entonces se nos queda por fuera como digo yo la gente que tiene que batir el barro con los pies robándome una frase de Luis Loría en ese sentido y otra cosa que me preocupa un poquitito y que tal vez les quisiera hacer la reflexión es que todo lo queremos solucionar con tecnología ¿verdad? pero yo siempre he dicho que quien no pueda solucionar algo con una hoja de papel y lápiz la tecnología lo embota y cuando metemos tecnología 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 vamos ampliando la brecha digital ¿por qué? porque no todo mundo tiene acceso a la tecnología no en el hecho de poseer un teléfono una computadora un iPad sino de tener las competencias necesarias para saber qué hacer desde saber por qué pirateamos o por qué no pirateo que hay otras alternativas hasta cómo poder al fin de cuentas transformar esos datos que me puede dar Roberto que me puede dar Eva y yo sin tener que depender de nadie es decir en un ejercicio libre pueda yo hacer mis propios estudios entonces por allí yo creo que hay que hacer también un llamado a que pensemos también en ese eje que yo siento que está muy descuidado nada más y ese tema me lleva al respecto lo que mencionaba Rolando si los procesos están mal hechos en papel y los trasladamos a tecnología están mal y muchos de los procesos que hacemos burocráticos en papel los trasladamos a tecnología todos siguen mal porque simplemente siguen mal desde la base entonces una reingeniería de procesos muchas veces necesaria para replantear el proceso base y hacerlo bien un proceso tecnológico y si la brecha digital incluye no solo temas de acceso temas de cultura digital de como utilizar esa información y que hacer con ella y creo que ese tema nos está faltando mucha formación y está faltando porque no es solo tener el teléfono en este momento tenemos que las estadísticas daban un 170% de penetración de telefonía celular todos tienen uno o más teléfonos pero que estamos haciendo con el teléfono que estamos haciendo con la información que estamos haciendo con eso o solo lo usamos de tema lúdico que también es válido pero ir más allá todavía ir más allá del uso Sí, sobre ese tema de educación a mí me preocupa yo tuve una experiencia en un juzgado en Guanacaste en donde estaba viendo una persona que llegaba un señor mayor me parecía que era como la hija o algo así que le llegaba a ayudar a consultar el expediente un señor descalzo de sombrero blanco y lo que le decía la funcionaria es que tiene que traer un disco para copiar el expediente y el señor era como un disco yo imagino que pensaba como no sé de Julio Jaramillo no sé que me está hablando con un disco y en efecto le dije vale trae el disco se lo copia y para mí fue impresionante ver el señor como veía el disco y le veía el brillo así como ¿qué hago con esto? entonces hay una brecha enorme totalmente de acuerdo y esas brechas tienen que irse cerrando obviamente con educación no podemos darle más vuelta esa es la realidad pero también muchas veces con la forma de comunicar digamos que tienen las instituciones yo les decía al Poder Judicial vea una cosa muy sencilla cuando uno entra al edificio del OIJ en denuncias tiene un rótulo que dice OIJ y por otro lado dice para la Fiscalía etcétera ¿por qué en vez de poner eso no dice usted viene a poner una denuncia ¿sabe quién fue? Fiscalía ¿no sabe quién fue? OIJ y ya no necesita saber derecho procesar el penal para entender si es OIJ o Fiscalía no sé quién fue OIJ entonces también muchas veces se comunican desde el lenguaje de los procesos de la institución y ojo a las empresas les pasa exactamente igual esto no es un tema estatal es un tema digamos de cultura organizacional solo que digamos la empresa tiene un incentivo quizás que es que si no lo comunica bien no le compran su producto pero definitivamente hay un problema de comunicación que es parte de esa brecha hablemos tal vez como de información de herramientas y de posibilidades y oportunidades para ejercer esos derechos y esas posibilidades para acceder a esas oportunidades que es un poquito lo que yo decía al principio en cuanto a que las políticas públicas tienen que ser poder justamente llevarle a las personas que necesitan las herramientas necesarias para que ejerzan oportunidades que se supone que tienen en el papel pero en la realidad no lo tiene no hay ninguna ley que le impida al señor consultar su disco evidentemente pero en la realidad hay una enorme brecha contra la que hay que luchar educación y normativa no hay otras opciones lamentablemente pero en la realidad no hay una brecha no hay una brecha